¡Hombre, Claudia! ¿Qué tal? ¿Cómo lleva los preparativos para tu promesa, cariño? Pues, mira, cariño, eso es normal, porque por eso decimos a veces que la pañoleta pesa, porque en la vida hay que tomar decisiones y responsabilidades, pero tú lo vas a hacer muy bien, ¿verdad? Mira, es cierto, y la manada está ahí para apoyar, y tú serás un gran ejemplo para los que van a hacer la promesa después de ti. Y además, todos los escados del mundo hacemos la promesa, eso es nuestro hermano. Así que recuerda, esta noche no solo entras en la manada y en la sierra, entras en la gran hermanada, un día de escada. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!